Poema La oruga amarilla Una oruga amarilla debajo de un árbol vivía. Ahí, en medio de una rama, estaba escondida su cama. Comía pedazos de hojas, tomaba el sol en las gotas. Le gustaba salir a mirar a los bichitos que salen a volar. Un día pasó algo raro. Sintió su cuerpo hinchado. No quiso salir a mirar. Solo quería descansar. Se puso camisa de seda, se escondió en una gran higuera. Todo el invierno durmió y con alas se despertó. Gracias.